Fidel Flores, presidente de ANAPO, pide una reunión urgente con el presidente Evo Morales ante la desesperación que tiene el sector por los bajos precios de la soya que ofrece la industria local, pero también necesitan libre exportación, aprobación de eventos de biotecnología, entre otros temas a tratar. Como sector productivo, hemos extremado nuestros mayores esfuerzos para continuar produciendo alimento. A pesar de que en las últimas campañas agrícolas de verano, tuvimos que soportar cuantiosas pérdidas económicas por la disminución de la producción y de nuestros ingresos económicos, como consecuencia de fenómenos climáticos adversos como la extrema sequía, que disminuyó considerablemente los niveles de productividad. En esta campaña agrícola de verano 2018-2019, la situación es más complicada para miles de productores, solleros, debido no sólo a la disminución de su producción por la sequía presentada, sino también por los bajos precios ofertados por las agroindustrias locales para el grano de la soya. Si bien la cotización en el mercado internacional ha disminuido para el grano de soya y sus subproductos como la torta y el aceite, debido a factores de oferta y demanda, como institución estamos en desacuerdo con los bajos precios que algunas agroindustrias están ofertando a los productores. Consideramos que esta situación es una consecuencia de la política errada que aún mantiene el gobierno nacional para el productor soyero, como es la prohibición a las exportaciones de grano de soya, la cual genera distorsiones en el mercado y en la fijación de un precio justo para los productores de soya. Por eso, planteamos al gobierno nacional que de manera urgente atienda las demandas siguientes. La liberación total de exportación del grano de soya. El acceso inmediato de nuevos eventos de biotecnología para los cultivos de soya, maíz y algodón. Facilitar la reprogramación de deudas en el sistema financiero de los productores y los proveedores de insumos y de maquinaria. Pedimos al presidente del Estado plurinacional, señor Evo Morales Ayma, una reunión urgente para explicar nuestras demandas y encontrar una solución inmediata para beneficio de los productores. ¿Has quedado con deuda? Sí, hay agricultores que están sobreendeudados ya. Y lo que queremos es que el gobierno ahora facilite que exista una renegociación con las deudas para que puedan seguir adelante y puedan cumplir. ¿Se había dado una liberación de exportación? ¿Cómo está? Mire, nosotros somos productores de soya, no tenemos liberación a la exportación de grano. No tenemos. A consecuencia de eso, toda la producción que nosotros tenemos entregamos a la industria. Vendemos prácticamente el 100% de nuestra producción a la industria, ¿no? Y la industria es la que se encarga de fijarnos un precio. Si tuviéramos liberación a la exportación, tuviéramos mayor demanda, ¿ya?, de nuestro producto y entonces podríamos alcanzar mejores precios. ¿Cuánto es lo que le está ofreciendo en la actualidad la industria por la productividad de soya? Bueno, ahora está en 211 dólares que nos están queriendo pagar. Ellos se manejan de acuerdo al precio de Chicago que está. ¿Está en 2,98? 2,98, sí, 2,98. A tal punto que ahora la industria recién quiere cerrar precios, cuando ya lo tienen toda la soya en sus manos. Y entonces nosotros como productores tenemos que buscar una forma de negociar, de recuperar un buen precio.